¿Qué es la visita turística? Bueno, pues una rutina que se produzca de forma espontánea, si no hubiera detrás. Hay un trabajo importante de colectivos y de la administración junto con los empresarios locales. Con nosotros hoy la responsable municipal de turismo, además de las áreas de comercio y empleo, Berén Jiménez. Buenas noches. Muy buenas noches. Decíamos que a veces, de repetir noticias similares, parece como ya nos acostumbramos a ellas, pero a lo mejor hace algunos años no era tan corriente eso de récord de visitas, se ha superado o se ha llenado consecutivamente este puente y el siguiente y el siguiente antequera. En el del Pilar hemos estado a punto de conseguirlo, ¿no? Bueno, en los hoteles, la verdad que no tanto como número de visitas, pero los datos oficiales que tenemos de ocupación hotelera ha sido espectacular. Ha sido un incremento de un 14% respecto al puente similar del 2014. Una ocupación en los hoteles del casco urbano del 100% y, bueno, la media la bajan un poco los hoteles periféricos, ¿no? Pero la verdad que es un excelente resultado y, sin duda, tampoco tenemos los datos de todos los visitantes en todos los puntos de control donde hacemos, pues, una contabilidad, ¿no? De las visitas que se reciben en determinados recursos, pero sí decir, bueno, en los dolmenes ya ha sido noticia que en el puente han sido 2.200 visitas, solo en el puente y en el Torcal también, el dato oficial, han sido 1.800 visitas de personas que han pasado por el centro de interpretación y aproximadamente 1.200 visitas que no se han registrado, no se han contabilizado en el centro, ¿no? Entonces, nada más que en estos dos recursos, pues, se suman más de 5.000 visitas en un puente, ¿no? Yo creo que es un dato más que positivo, ¿no? Hay que destacar ese dato, es decir, no estamos hablando de un balance del mes, del trimestre, sino de un puente tres días. Un puente tres días. La verdad que, bueno, como digo, un resultado espectacular. Sin duda, el tema de la candidatura, ¿no? Del sitio de los dolmenes de Antequera, donde tanto el conjunto dolménico como el Torcal, pues, son los protagonistas. Y luego, yo siempre digo que todas las actividades que se hacen complementariamente vienen a sumar. No nos podemos olvidar que ese fin de semana coincidió también el Congreso Nacional de Fotografía, ¿no? Que, bueno, pues, se metieron 300 personas aquí, no solo en los hoteles, sino en nuestras calles, visitando nuestros recursos. Y, bueno, pues, todo suma, ¿no? Aparte de muchísimas otras visitas, de las cuales también tenemos constancia. La verdad que, como digo, pues, todas las cosas suman. En este caso, la candidatura, que es un atractivo más, ¿no? O un gancho más para visitar la ciudad. Y todas las otras actividades que se desarrollan cualquier fin de semana en nuestra ciudad. Bueno, nosotros, las cuatro esquinas, somos unos apasionados de la información relacionada con el turismo. Y la realidad es que, luego, haciendo balance de cómo va la cosa en Antequera, aunque los políticos, siempre que os pregunto, vais a decir que todo es espectacular y que ha sido un récord con respecto a otros años. Pero es que, objetivamente, creemos que es de justicia decir que la cosa en Antequera, en turismo, por el trabajo que se hace desde su área, pero también porque se trabaja en coordinación con otras áreas y otras administraciones y porque nos ha caído del cielo, ¿no? La candidatura por ahora y en un futuro, espero que también se consiga, que se apruebe esa candidatura o esa inscripción en la lista de patrimonio mundial de los dólmenes. Pero la cosa no va mal en turismo. En turismo y no todo debido a los dólmenes. Turismo porque se van organizando eventos y casi que todos los meses tenemos algo, ¿no? De hecho, hace muy poco tiempo ha tenido lugar la celebración. Que ustedes quieran, que han querido que este año sea en Antequera del Día Andaluz del Senderista o que sea uno de los puntos claves en la provincia, ¿no? Bueno, el Día Andaluz del Senderista se elige un sitio en cada provincia. La Federación Andaluza de Montañismo elige un sitio y, en el caso de Antequera, gracias a la implicación y colaboración, precisamente, de la Federación y también de la Diputación Provincial de Málaga como apuesta firme, pues esta celebración ha sido en Antequera. La verdad que es un honor, ¿no?, que un sitio de turismo interior verde, de turismo activo como Antequera, con tantos senderos como tenemos y tanta naturaleza como tenemos, pues se haya elegido en esta ocasión como referente para la celebración de este Día Andaluz dentro de la provincia de Málaga, ¿no? Y tienen interés, porque claro, luego hablamos con técnicos y con gente que está en el ajo de todo esto, de que no sea un día o una celebración aislada, sino que se pueda repetir en los próximos años. Bueno, esta celebración tuvo lugar la última vez, en el 2010, porque normalmente se hace como previo al Euro Rando, que se celebra cada cinco años. Entonces, esto, digamos, es el pistoletazo de salida, porque el Euro Rando se celebra en el 2016. Y entonces, bueno, pues de alguna forma Antequera ya está ahí, ¿no?, en las páginas de senderismo, por decirlo de esta forma, internacionales, pues bueno, Antequera ya aparece, ¿no?, como Málaga, pero evidentemente ahí estamos. Y bueno, pues yo espero que en el futuro se mantenga esta iniciativa y cualquier otra que venga a sumar, ¿no?, y que nos ponga además en el panorama internacional, que nosotros trabajamos mucho en el ámbito nacional, porque, bueno, la inmensa mayoría de nuestros turistas son españoles, pero, lógicamente, nuestra ambición es llegar fuera de nuestras fronteras. El patrimonio mundial es prueba de ello, ¿no?, en el mundial traspasaremos las fronteras próximamente. Bueno, esperemos que ocurra así, evidentemente, bueno, pues sea por los dólmenes, o sea porque se organizan eventos, el caso es que el otoño no ha empezado nada mal, hemos hecho ese balance del puente del día del Pilar, hemos mencionado el Día Andaluz del Senderista, el Congreso Nacional de Fotografía, pero yo creo que ahí el reto en el caso de una ciudad interior, como pueda ser Antequera, es el verano, porque todo el mundo se nos va a la playa, ¿no?, ¿qué balance hacemos de este verano 2015 en Antequera? Bueno, pues la verdad que también ha sido bueno, los datos aislados de, bueno, los globales, digamos, de los meses de verano, pues no los tengo ahora mismo, pero el programa específico que hacemos de apertura nocturna de nuestros monumentos y de nuestros recursos turísticos, la verdad que hemos tenido también unos datos espectaculares, antes comentaba que siempre decimos que son espectaculares, pero es que en el caso del turismo, tanto en número de visitas como en ocupación hotelera o como participantes en las actividades, son números objetivos que además no los damos nosotros, o sea, nos los facilitan tanto los hoteles como los distintos recursos, como he comentado antes. En el caso de Luz de Luna, pues hemos pasado de 2.200 participantes en el verano de 2014 a 3.100 en este verano, la verdad que es un incremento, pues la verdad que hemos doblado, ¿no?, entonces, la verdad que espectacular, ¿no?, teniendo en cuenta que a esas visitas, que solo son, como digo, de actividades concretas nocturnas, se le suman las diurnas. Especialmente nosotros estamos muy volcados con el tema del verano, porque el verano, bueno, es una temporada baja para los destinos de interior, como bien has comentado, pero afortunadamente también el perfil del turista va cambiando, ya no solo quiere sol y playa, no es solo turismo, costa del sol, sino que la costa del sol, también somos otros destinos de interior que tenemos muchísimas cosas que ofrecer, ¿no? En el caso de Antequera, pues el programa Luz de Luna, por supuesto una parte cultural y patrimonial muy importante, pero también parte de naturaleza, los propios dólmenes también participaron en el programa, yo creo que es una oferta muy amplia de turismo, suficientemente atractiva para que después de la playa, en el caso de que alguien opte por pasar el día en la playa, pues tenga esta otra opción nocturna, yo creo que es una apuesta importante y, bueno, y que los números ahí están, ¿no?, son objetivos. Bueno, ahora voy a pedirle que un poco, después de haber recabado los datos que entiendo que están sobre su mesa, es decir, pues Luz de Luna o los datos turísticos de la Oficina Municipal de Turismo, ¿cómo es el perfil del turista que ha venido a Luz de Luna, por ejemplo, que es el que estamos hablando durante este verano? ¿De qué nacionalidad, de qué edad, qué hacen cuando vienen aquí? Prácticamente son el 100% españoles, muchos de la localidad, porque es verdad que estos programas turísticos también están diseñados para los propios antequeranos, que conozcan lo que tenemos, porque somos los mejores prescriptores de nuestro destino, también de la comarca y, sobre todo, fundamentalmente, vienen de Málaga. El origen exactamente no te lo puedo concretar, pero sí que vienen de Málaga, además, bueno, tiene todo su sentido porque nuestra promoción turística, también en el caso de Antequera Luz de Luna, pues nos volcamos a la Costa del Sol, que es donde están ya los turistas y, bueno, es lo que pretendemos atraer. En general, eso, gente que está en la provincia y que se acercan a conocer a Antequera. Bueno, el perfil de turista que ha visitado Antequera en verano, gracias a esa iniciativa Luz de Luna de abrir los monumentos por la noche y de crear esas rutas específicamente para ese periodo de tiempo, que ha terminado con un balance exitoso y tenemos pruebas gráficas de eso, porque, además, las mejores fotos hechas por esos turistas participan en un concurso que, precisamente, este próximo viernes se va a inaugurar y nos va a dejar, bueno, pues algo más para los locales, por decirlo así, para los que no somos turistas, es decir, la posibilidad de disfrutar de una exposición que merece la pena ver. Pues sí, la verdad que se incluyó esta iniciativa hace un par de años tan solo con la inestimable colaboración de AFA, de la Asociación Fotográfica de Antequera, y yo creo que, además, se puso en marcha, precisamente, un poco a solicitud de ellos, porque hay muchas fotos, o cada vez hay más fotos de Antequera, pero fotografías nocturnas había muy poco. La verdad que Antequera de noche es preciosa, ¿no? Y el verano, bueno, es la mejor época para hacer fotografías nocturnas, y, bueno, pues se inaugurará el próximo 23 de octubre en la sala de exposiciones del Ayuntamiento en esta ocasión, porque, afortunadamente, AFA tiene muchas otras actividades puestas en marcha, y aunque siempre la exposición ha sido en la sala de AFA, en esta ocasión será en la sala de exposiciones del Ayuntamiento, como digo, y durará un mes, o sea que yo creo que vamos a tener oportunidad todos de disfrutar de estas fotografías nocturnas. Muy bien, bueno, pues completar el repaso, yo no sé si esto depende o no de su área, pero hemos visto que están cambiando señalizaciones en algunos monumentos locales que, bueno, algún bien harán a los visitantes más perdidos o despistados que lleguen a nuestra localidad, ¿no? Bueno, eso es más del área de mantenimiento, pero sí que es verdad que, bueno, es nuestra responsabilidad, de alguna forma, ya sean edificios municipales o turísticos, pues en el momento en que hay señales estropeadas, pues renovarlas directamente. Esto no solo es las señales de los edificios, también se han hecho mantenimiento en las distintas señales que existen, pues en las que ya ubicamos hace tiempo con respecto a la señalización de los dólmenes, lógicamente se van estropeando, hay gente que las deteriora intencionadamente y es verdad que, bueno, pues si tú tienes una buena señalización o una adecuada señalización y no la mantienes, pues no tiene ningún sentido. En el caso de la señalización, como digo, de, bueno, en concreto, de los dólmenes, la que hay en la Ronda Norte, pues ya se han hecho varias actuaciones de reposición porque se deterioran o alguien la ha deteriorado. Muy bien, bueno, pues completamos un repaso en lo que a turismo respeta. Usted lleva, además, otras áreas muy importantes, como la área de comercio. Ahora entiendo que están embarcados en la preparación de la campaña de Navidad, que es quizá una de las centrales, bueno, es de todo sabido que el comercio de acceso a agosto muchas veces es Navidad, que es la época de los regalos, de las fiestas y de las visitas familiares y demás. No sé si tienen ya algo cerrado, pero lo que sí que está claro es que se afronta con el optimismo de saber que recientemente la administración responsable de la Junta de Andalucía ha aprobado la renovación de la concesión del título de centro comercial abierto en nuestra ciudad. Bueno, pues efectivamente estamos trabajando. Todavía no puedo adelantaros nada porque es verdad que la campaña de Navidad no es de las más importantes, es la más importante para el comercio de la ciudad. Yo creo que es la más amplia en el espacio de tiempo y es donde los ciudadanos más consumimos. Bueno, la coordinación la verdad que no es fácil porque siempre lo orquestamos entre la Asociación del Comercio y también otras áreas del Ayuntamiento, como son Cultura, también en la biblioteca se desarrollan actividades, también desde el área de Juventud y la verdad que encajar todo para no repetir actividades, para no pisarnos o procurar no pisarnos fechas ni horarios, pues la verdad que no es fácil, no es tarea fácil. Así que en eso estamos. En cuanto a la renovación del centro comercial abierto, pues la verdad que es muy satisfactorio el haber mantenido ese top por el que un día se nos dio ese título, el centro comercial abierto, y esperar que la administración competente, como dice, la Junta de Andalucía, pues convoque ayudas y cuestiones que vengan a complementar el simple título, porque claro, el mantener cuesta, pero siempre hay que innovar y hay que ir adaptándose a los tiempos que corren. Si no existen estas ayudas, pues difícilmente se puede innovar más que nada en cuestiones de mobiliario, de seguridad comercial o de tecnología, de mejora de las tecnologías, y la verdad que toda esa ayuda viene muy bien a nuestro comercio. Muy bien, y bueno, otra de las áreas en las que ustedes tienen que trabajar en coordinación directa con esta de la Junta de Andalucía a la que hablamos es precisamente la del empleo, que en su caso parte de intentar aprovechar todos los recursos que puede tener el ayuntamiento para promocionar el empleo, que precisamente vamos conociendo en estos meses la evolución que ha habido, que durante el verano ha sido bastante positiva, ahora llega otoño y se estanca un poquito el crecimiento del empleo. Bueno, se estanca, pero yo creo que los resultados más o menos, los números, las cifras están adquiriendo cierta estabilidad y desde luego nuestro ánimo y nuestra expectativa es que lógicamente pues se mejore, ¿no? Al final si se mejoran los datos de turismo, se mejora la situación económica en general, pues sin duda es porque tiene que haber una mejor situación del empleo. Yo he comentado en numerosas ocasiones que si el turismo en nuestra ciudad crece, sin duda hay que mejorar el servicio, si hay más visitantes y hay más turistas, pues hay que meter más personal en cualquier empresa de servicios del sector y pues eso sin duda va a ser número de empleo. Esa es nuestra acción directa o indirecta que podemos hacer. Respecto a los programas de empleo, los que convoca la Junta de Andalucía, bueno, pues decir ya, también lo hemos hablado varias veces, que la convocatoria de este año, la de 2015, nosotros nos acogimos, tendríamos que haber recibido una respuesta, la resolución en el mes de agosto y bueno, estamos a octubre y todavía no hemos recibido ninguna noticia, espero que antes de que acabe el año, pues tengamos alguna respuesta en positivo, porque la verdad que cuando se publican los planes de empleo se genera muchas expectativas y bueno, yo creo que si se publican y se convocan es con el ánimo de hacerla realidad, así que nada, estamos a la espera, en cuanto recibamos la respuesta, pues espero poderlos poner en marcha de forma inmediata. Pues muy bien, Berén Jiménez, responsable de Turismo, Comercio y Empleo, que vaya las cosas igual y bien que están yendo en lo que Turismo respeta, que se solventen toda esa interrogante que tenemos en relación a alguna de esas políticas en esta ocasión, en relación a alguna área tan importante como es el empleo y que en el Puente de Noviembre, pues consigamos terminar con datos espectaculares también. Bueno, eso esperemos, que los números cada vez sumen más y que al final, antequereros, antequeranos, seamos todos los beneficiados. Muy bien, pues muchas gracias por su visita y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en las cuatro esquinas, no se vayan.